¡Aplausos! ¿Dónde está el rato? ¿La pared? ¿A quién podré contarme que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor Y cuáles son los rostros hasta cuando brille El sol Yo te diré metando la voz El tiempo va de brisa en ese día que soñamos de entrar Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré metando la voz El tiempo va de brisa en ese día que soñamos de entrar Apaga la luz, la noche está marchándose ya Es que no me acuerdo de quién es Es que no me acuerdo de quién es 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 El tiempo va de brisa en ese día que soñamos de entrar Y yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya.